El gasto en pensiones aumenta casi un 5% en diciembre hasta alcanzar la cifra récord de 9.317,9 millones, una tasa de crecimiento ligeramente superior a la que se registró en los cuatro últimos meses con alzas del 4,8%. La pensión media de jubilación alcanza los 1.107,49 euros, un 3,41% más. Aumenta el gasto de pensiones un 4,92% en el mes de diciembre. La Seguridad Social destinó así la cifra récord de 9.317,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, llegando casi al 5% más que en el mismo mes de 2017. En la cuantía destinada, la mayor parte, 6.639 millones, va para pagar las pensiones de jubilación, seguidas de las pensiones de viudedad a las que se han dedicado 1.610 millones de euros. Hay que recordar que los presupuestos que entraron en vigor en julio contemplaban un aumento en pensiones de viudedad y desde el pasado 1 de agosto, en torno a medio millón de estas, han aumentado su cuantía del 52 al 56%. Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 911 millones, a las de orfandad 133 y las pensiones en favor de familiares obtuvieron los 23,6 millones de euros restantes. La subida adicional de las pensiones para 2018, recogida en los presupuestos generales del Estado, también ha impulsado al alza la cuantía de las prestaciones, que desde el pasado mes de agosto reflejan un ritmo más elevado de crecimientos interanuales en comparación con los meses anteriores. Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.107 euros mensuales, un 3,41% más que en el mismo mes de 2017. Y la pensión media del sistema, aquella que abarca el resto como la viudedad o la orfandad, se han quedado en 960,98 euros al mes, un aumento del 6,68%.